Primero fue masoquista Después deslumbra a todos con flash Hoy Lorena Herrera regresa a más plástica que nunca Mira si antes era plástica ahora está en más plástica que nunca Muy contenta, muy agradecida de verdad con la gente, con el público Apenas lo lanzamos y se colocó ahí en el segundo lugar de descargas En las plataformas digitales y así se ha mantenido Todo lo recaudado de las ventas de plástica será donado a un albergue de animales Lorena Herrera es mi nina de amiga, felina de enemiga No, no soy enemiga, soy mi nina de amiga y como enemiga No, simplemente cuando hay problemas me dejo Y además como no soy nada rencorosa, se me olvidan las cosas Cuando me haces algo, se me olvida Y como soy tan mala fisonomista y no me acuerdo de los nombres de nadie Se me olvida Luego me dicen, ay pero ese fue el que dijo y hizo tal y cual cosa Entonces se me olvida No, no, no soy, este, pero Eso es nada más por eso Con una letra divertida Plástico ofrece a su público una satira de la belleza Es Mike Navarro el que escribe todo esto y yo siempre obviamente le dejo muy muy claro Que siempre incluyamos obviamente las frases que utiliza mucho la comunidad Como esto de perra, parfabar En ciertas partes, ¿no? de la república hablan mucho con el A, ¿no? Este, entonces esto estuvo muy divertido Y tratar de incluir pues frases que como te digo que utiliza la comunidad El próximo 17 de marzo será lanzado el video de plástica en una versión sin censura bajo la dirección de Fernando Frates Nada más que les guste mucho, no, no he visto gran cosa, este, nada más lo que grabamos Tratamos de hacer algo, algo padre que les gusta, que no me lo vayan a restringir para nada obviamente Y algo de mucha, mucha calidad y muy diferente a los otros dos que hicimos En breve Lorena Herrera arrancará una extensa gira por la Unión Americana Mi nina de amiga, felina de enemiga Las cosas que te pida me las cumples enseguida